Seguimos con temas de inflación porque las fuertes sequías que sufre los Estados Unidos están incidiendo en los precios de los alimentos a nivel global. Así lo está confirmando el Banco Mundial. Este organismo señaló que los principales rubros, como los granos, aumentaron en un 10% el mes de julio. El Banco Mundial advirtió que el alza en los costos amenaza la salud y el bienestar de millones de personas en todo el mundo. Dice el Banco Mundial que el maíz aumentó 25% y la soya 19% en sus precios. Vamos a otros temas.